Nunca me dejará Cumpliendo la tarea misionera Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso Una vez más, celebremos el decimoquinto aniversario De Radio Vida 680 AM Cusco, Perú Este sábado 27 de abril Lugar, campo deportivo del Coliseo Uriel García Quinto paradero de Tío Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche Con la presencia poderosa del Padre, Hijo, del Espíritu Santo Con los ministerios de alabanza Mi Dios, mi Rey, mi Padre Yo lo confío en ti Desde Huancayo, Perú Una vez más con nosotros El ministerio de alabanza y adoración Rey, Rey de Paz Ministerio de alabanza Linajes de Dios Dios Pallerta Este es mi corazón, señor mío Ministerio de alabanza Alba para Cristo Ateneo a mi Señor Dios Pallerta Ministerio de alabanza Perseverantes en Cristo En la voz de la hermana Teresa Paco Conza Conza Ministerio de alabanza de Dios Con nuestra hermana Lidia Tupa De Torre Ministerio de alabanza Ministerio de alabanza Los mensajeros del Reino Celestial Los mensajeros del Reino Celestial Mucho aguanta Pastor Orlando Benito Pastor Anastasio Pumalora Y para saborear Tendremos Las ricas viandas De nuestra región Al estilo De tu radio Vida Ven, ven, ven Con toda la familia Será un día inolvidable Este sábado Sábado 27 de abril Lugar campo deportivo Del Coliseo Uriel García Quinto paradero De Tío Te esperamos Somos Radio Vida